Con muchas dudas, pero finalmente logrando pasar la materia, tanto Chivas como Pumas, pero si van a jugar así en la fase final, no van a ningún lado, honestamente. Vamos a desglosar ambos marcadores, ambas actuaciones, 2 a 0 el Guadalajara en la cancha de Santos y los Pumas en un partido que parecía de pretemporada, 2 a 0 al Querétaro. Va a recuperar jugadores el Guadalajara, va a recuperar yo creo que para la Ligia Alvarado, por supuesto que es fundamental, y a lo mejor Altiva Sepúlveda en el tema defensivo para tratar de buscar otras opciones, pero por fuera genera poco, Mozo ya no se va tanto porque tiene que cumplir su misión primaria que es ser un defensor. Le está faltando, le está faltando al Guadalajara, gana con lo necesario, el partido importante eso sí, y bueno, todavía puede aspirar a meterse de manera directa en una combinación de resultados y ganando por supuesto. Tuca, ¿dónde van las Chivas? Hace tiempo no veía futbolísticamente un partido tan mediocre, futbolísticamente hablando. Estuvo peor el de Pumas. No, el de Pumas por lo menos intenta, el de Chivas-Santos hoy es el peor partido que he visto. O sea, no tenía rival. De veras, yo creo que la estatua de Jarek Boguet debe de estar así retorciando, así, mira. De veras, lo que ha hecho Alejandro con el equipo de Santos es una verdadera vergüenza. Santos Laguna, un equipo semi-abandonado, ¿no? Y en el caso de Chivas, coincido con Ricardo, la aportación de Alvarado más adelante les puede dar algo, les puede dar mucho en su aparato ofensivo. Me gusta lo de Caldwell, que sigue siendo aparte en eso de pelear cada pelota, de la intensidad que le ponen, ¿no? Desde que reaparece Caldwell, algo encuentran. Pero sus argumentos colectivos son escasos, son muy pobres. No está funcionando lo de Santos. Entiendo que por la paciencia que han tenido todo el torneo, están tratando de hacer un modelo similar a lo que es Pachuca, pero a Pachuca le ha funcionado y le funcionó rápido. Hoy no tuvo Pachuca un buen torneo, pero no se acerca en nada en el equipo de Santos y aparte la gente en el estadio. Sí, sí, sí. Pero el fútbol mexicano está en una mediocridad impresionante. ¿Y por qué? Por la mendiga genial idea de no tener ascenso y descenso. Claro, claro. Punto. Se volvió de clases sociales. No nada más. No nada más. Tú no necesitas hacer nada. Es una mediocridad. Total. Ya platicamos. ¿Cómo que aliciente tiene Querétaro, Santos Laguna, Mazatlán, que es muy meritorio lo que hoy hace y sigue siendo meritorio lo que logra Víctor Manuel Bucetich? ¿Cómo convences al Mazatlán de que vaya y pelee en León un partido en el que no se juega nada? El Santos Laguna por lo menos mete a algunos chavos que le complicaron el tramo final a Chivas, ¿no? Ese tramo final, esos chavos le complicaron. Piensas a futuro, pero sí, mientras no reactives ese mecanismo ascenso-descenso, esos partidos van a perder importancia por completo. Roberto, una liguilla arriba y una liguilla abajo. ¿Quieres dinero? Liguilla arriba y liguilla abajo. Y promueve el fútbol en otras plazas. ¿Qué sería fecha 16 jugando Querétaro y Santos? Los dos en la lucha por la permanencia. La permanencia. No lo van a cambiar de aquí en adelante y no les importa que se hagan 45 millones de programas como este, cuestionándolos y criticándolos. No se va a mover un ápice de este asunto, ¿no? Muy pobre lo de Pumas como para pensar en otras cosas. Se pone en cuarto lugar, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sí. En cuarto lugar. Y visita al Mazatlán, al cerrado. O sea, tiene en sus manos Pumas no solo ingresar directo a la liguilla, sino hacerlo instalándose en cuartos de final, cerrando como local. Algo inesperado al inicio de la campaña, ¿no? Y le va a sacar un sustito a alguien, ¿eh? Que no han jugado para tanto y tendrán que saber que deben mejorar ya como para pelear con adversarios de otro nivel en la fase final, ¿no? Todos los que están arriba de Chivas no los pudo vencer. Nomás le falta el San Luis, que está arribita, ¿no? Entonces, el Guadalajara sí como que nada más vio para abajo. Pero los Pumas sí tuvieron, sobre todo, ese empate con el Toluca, ¿no? No pudieron con el Cruz Azul, pero fue un partido muy especial. Le ganaron a la América. Le ganaron a la América. Ahí están los Pumas. Yo sí creo que podría ser un equipo con más latido, Tuca. Entiendo que es una estructura y que el orden se privilegia, pero a veces es un equipo que tendría que tener más el cuchillo entre los dientes. Es lo que dice Roberto, ¿no? O sea, están ahí, pueden lograr el cuarto lugar, pero ¿qué aspiraciones llega a tener? De título, yo creo que muy pocas. Y en su ritmo, Ricardo, en el ritmo de Pumas, parecían las 12 del día en domingo. O sea, se quejaban mucho del tema del sol. Estos Pumas contra el Querétaro, tienes que por dinámica rebasar al rival. Lo que era característica de esta universidad. Siempre intensos. Podían jugar mal, pero intensos, sí. Los promotores, el traer jugadores, tenemos espacio para cuántos. ¿Cuántos juegan? Ya ni sabemos, 8, 9, 10 extranjeros y no pasa nada. Entonces, por lo menos, hazle como Santos. Por lo menos, puros chavos y mételos y que jueguen. Hoy tenía como 6 jugadores de 32, 33, 34, 36 años el Querétaro. Los dueños del balón y de los equipos, ¿no? Que lo que les interesa es el negocio, pero no le entienden. Ni siquiera le entienden al negocio. No entienden lo que hay que sembrarle al negocio. Ustedes imagínense la plaza de Querétaro, la plaza de Puebla, la plaza de Torreón. Plazas magníficas, maravillosas. Desaparecieron ya la de Veracruz. Ya no les hablo yo de la de Irapuato y otras que quedaron en la... Morelia. Arbitrariamente la borraron. Bueno, esas plazas con equipos competitivos, ¿no te dan mucho dinero? 41 convocados a Selección Nacional. Pero llama Julián por Berterame, ¿no? ¿Quién? Julián Quillón. Sí, no es requisito que vengan solo naturalizados. Pueden venir dos o tres, los que quieran. Pero digo, como lo llevaron la fecha pasada, hoy quieren ver a Sepúlveda. Supongo que es para eso. Y a Chávez, ¿no? Que insisto... Chávez regresa. No sé, me gustaría, por ejemplo, el punto de vista de Tuca, ¿no? Chávez más adelante puede ser más influyente en la Selección Nacional que donde juega, donde toca la pelota para todos lados, pero no pesa, no tiene influencia en la Selección Nacional. Ahí Alexis Gutiérrez se vuelve importante. En la disputa de un puesto, me parece que como volante mixto ofensivo puede pelearle a Chávez. Pero por lo menos lo que sí, digamos que Aguirre entiende es que en este momento vas por el momento, por el presente. Porque Sepúlveda difícilmente va a llegar a la Copa del Mundo por la edad. Va a cumplir 34, ¿no? Nada más déjame decirte, Alexis. Llegó a Cruz Azul por la regla de minutos. Después se fue a Chivas, donde no tuvo mucha participación, estuvo más en Tapatío. Propiedad de Cruz Azul, prestado. Pero no llegó por la regla de minutos. ¿Por qué he seleccionado...? Por eso, pero espérame. He seleccionado sub-3 en Guadalajara desde chiquito. Sí. En 15 y 17. O sea, el talento lo iba mostrando. Nosotros me está llamando Aguirre a todos los mexicanos que son titulares en Cruz Azul. Claro. Está llamando a los que juegan consistentemente. Ahora, también a Cruz Azul le viene bien esto porque van a estar en ritmo. Estos seis jugadores van a tener participación y Cruz Azul tenía este tema de las tres semanas. Bueno, cuando menos estos seis porque los demás no tienen seleccionados. ¿Quién más se le va al tercero? No sé si se vaya Dita y Mier, pero... Sí, que es Mier también. Pero Dita... Dita también. Esos dos. No han dado la lista, pero Dita también. Ha sido convocado constantemente a la selección. Sí, y ya no. Ha sido convocado en los últimos... Sí, sí, pero me refiero a Giacomakis no, Rotondi no, de los demás no. No, no, no. No, no. Para Belli no. Son ocho jugadores, los seis de la selección mexicana y dos más colombianas, entonces son ocho jugadores. Prácticamente el equipo va a tener actividad. Gracias. 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 Gracias.